Daniela Parra envía contundente mensaje al productor del documental de Alexa Hoffman. Daniela Parra, hija de Héctor N., compartió un tuit en el que se dirige directamente al actor Felipe Nájera, quien se encuentra produciendo el documental Los dos juicios de Alexa, en el que se narrará los abusos que vivió la hija de Ginny Hoffman a manos de su papá, haciendo de su conocimiento, que no cuenta con la autorización de utilizar la imagen ni el nombre de ella y su padre, por lo que compartió unas capturas de pantallas donde demuestra que, si bien la producción se puso en contacto para conocer su versión de los hechos, Daniela no aceptó. Dicha aclaración la realizó al compartir una serie de capturas de pantalla, de una conversación fechada el 26 de abril, en la que una persona a la que se refiere como Diego, le envió un mensaje de WhatsApp extendiéndole la invitación en participar en los dos juicios de Alexa, aseverando que la producción del documental estaba interesada en también retratar su versión de los hechos, a través de una entrevista, la que le aseguraban que se realizaría sin inclinaciones amarillistas y, en cambio, tratarían la información con la mayor veracidad. Y aunque Daniela contestó de forma conciliadora a estos mensajes, expresó que, por obvias razones, no aceptaba la invitación, pues no sería partícipe de un proyecto que fuera en contra de sus valores, pero eso no fue todo, sino que la joven aprovechó para dejar en claro que no daba su autorización que el documental se llevara a cabo, como tampoco aprobaba el uso de su nombre o el de su padre. Solo le recuerdo a Felipe Nájera y a todo su equipo de producción que, desde el 26 de abril, no tienen autorización para utilizar nuestra imagen ni nuestro nombre. ¡Buen día! Desde que se dio a conocer que Alexa estaba colaborando para la realización de este documental, el proyecto ha sido muy criticado debido a que presenta imágenes explícitas de los supuestos acontecimientos que tuvieron lugar cuando Hoffman era una niña y adolescente. Sin embargo, el productor de los dos juicios de Alexa ha aclarado que son tomas actuadas, basadas en pruebas reales. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.